La Audiencia Nacional cita como imputados a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Lo hace el juez Manuel García Castellón, que investiga el caso Kichen, sobre el supuesto espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. El magistrado investiga a Cospedal y López del Hierro por presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, y les cita para declarar los próximos días 29 y 30 de junio. Precisamente, Ignacio López del Hierro ha comparecido este miércoles por la mañana en el Congreso en la Comisión de Investigación sobre este caso. Ante los diputados, ha avanzado que no iba a contestar a las preguntas por la imputación. Tengo a bien comunicarles que por indicaciones jurídicas, y debido a esto último que estamos hablando, no voy a contestar a las preguntas de los señores diputados, con el ruego de que comprendan mi actitud y desde toda la consideración que sus señorías me merecen. El juez García Castellón señala en el auto que hay unas anotaciones que podrían inferir la participación de Cospedal y su marido en la captación del confidente que fue chofer de la familia Bárcenas.